Yo te acepto, Bufón. Y yo te acepto, Rubériot. En salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe. En ataques piratas, redadas de monstruos y escasez de maíz. ¡Te acepto! ¡Oh! ¡Felicidades! ¿No te parece hermoso? Qué lástima que Ponyhead no pudo venir. Sí, la cabina de fotos. Cabina de fotos. Ok, bueno, iré a buscar una porción de pastel. ¡No lo creo! ¡Espera, Marco, Marco, Marco! No puede decir que aún debemos tomarnos fotos. Pero ¿debo llevar a Nachos a casa y alimentarla? ¡Kelly puede hacerlo! ¡No, espera! ¡No vayas a montarla! ¿Entendiste, Kelly? ¡No lo hagas! Sí, claro, por supuesto. ¡Wow! ¿Cuántos recuerdos hay en este lugar? Star, ¿puedo irme? No puedo creerlo. ¡Mira! Fotos viejas de cuando íbamos al Rebo Nubes. ¿Podemos tomarnos fotos en otro momento? ¡Claro! En cuanto nos tomemos algunas fotos. ¡Ah! ¿Qué? Dinero. ¿Disculpa? ¿Qué? ¿Dinero? Dame, dame. ¿Dónde lo tienes, Marco? Star, no estoy hecho de dinero. ¡Claro que sí! ¡Oh! Lo encontré. ¡650 en efectivo! ¿Lo ves, Marco? Eres un chico lleno de dinero. Sí, sí, sí. Esto debe ser suficiente. Primero hagamos una tonta. ¡Ahora en pose de lucha! Ok, ahora estamos atrapados en la barriga de un monstruo y nos ahogamos lentamente en su ácido estomacal. Ok, me voy ahora. ¡Espera! ¡Ni nada más! Mejores amigos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ya está! ¿Qué rayos? Marco, ¿qué es esto? Esto parecen fotos. ¡Estas no son fotos! ¡Son una farsa! ¿Qué exa...